¿Qué tal gente? Espero que les traigo un nuevo vídeo para el canal. A pedido de muchos vamos a jugar el SOMA. Me comentaron que es un juego de terror y de ciencia ficción. Así que vamos a ver qué tal. Iniciamos una partida nueva. Normal. Me sale este aviso porque lo había iniciado para ver si funcionaba solamente. Este es en inglés pero este es subtitulado en español. ¿Estás bien, Simon? Creo que estás llorando. Oh, eso no es nada. Solo que mi cerebro no puede parar de respirar desde el acido. Aquí, toma esto. No, eso es para después, para el scan. Es verde. Ashley, necesito decirte algo. Ops. Simon, por favor no te hiciste algo extraño. No, no. No es así. ¿ verbos ahora? ¿Quién es David Wundiplano? Si no hay tiempo suficiente. ¿Por qué? y a y y y mi nombre es David Munchi, hablamos anterior el si es un sueño aún estamos adelante por hoy? si es por eso llamarlo Quiero recordarles de beber el fluido de tracer que te envíe. Me ayudará a capturar una imagen mejor de los dañados. No te preocupes, lo tengo en algún lugar. Ok, genial. Nos vemos en un par de horas. Ok, nos vemos pronto. Hey Simon, es Jessi. ¿Estás trabajando este weekend o qué? I knew there was something you were doing. Was it this weekend? Or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Where did I put the tracer fluid? Investigación. Oh, I forgot to hit send. Dijo que le había enviado un mail, pero no le vio. Enviado. Better late than never. Este muñequito. Puede lanzar objetos. Retirada masiva. No me interesa. Vamos a ver. ¿Qué es esto? No me interesa. ¿Se ha vuelto o no? ¿Una cámara? Ah. Jajajaja. Ya está. Jajaja. Espero que sea un buen. A ver, líquido de contraste. No, 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 no. No se quiere, vaya. A ver. El heladero. Nothing but fast food. You should buy something healthier on my way home. A pizza. ¿Y esto qué? No sé. Lo tiro por ahí. No sé. Chau, chau, chau. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se puede. Voy a prender esto. Y tampoco está ¿Dónde estará? Seguí buscando Acá está Ahí es donde lo puso A ver... Igual no lo tomemos ¿Qué vamos a hacer? Se siente como la leche, pero el sabor... Es como sacando en un pedazo ¿Vamos? No, no, no. 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 No, no. No. Encerro en mis ojos No me lo llamo No me lo llamo There are all the same Oh, it's all alive Many blocks I stick it off alive Jesse, ¿attiendo o no atiendo? Bueno, vamos a quedar Jesse Hey, Simon, I got your email Just wanted to wish you good luck And let you know I got you covered Thanks I should be able to come to the store after this scan Don't sweat it, I got men, Chris, help me out Matty from SNL? I guess you didn't hear, he's coming in full time Working the comics section That's Ashley's job Yeah, well, I know Forget it, not doing her any favors by leaving an empty spot Not like she's coming back Well, good luck Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing Dying thing? You're the worst support ever What should I say? I'll see you later, Jesse Don't burn the place down while I'm gone Over and out, buddy Hello? Dr. Munchy? Everything is so dark here The windows are closed Everything painted in the middle Where is everyone? I thought this place would be busy Let's see you later Para David Mons ¿Claro? 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 Dejamos que pasara Este es el lugar, ¿verdad? Dejamos que sea Vamos a llamar a Machi real quick Great He tenido el teléfono que se ha convertido No es bien, puedo descubrir esto Tengo que buscar el código ¿Qué ha de decir algo en el código? Tengo una nota ¿Qué será esto? 2501 Acá ya hay luz Shift para correr Se abre Cerrado Puedo instigar No pasa nada Oh, hi No escuchaste, ¿verdad? Simon Jarrett, ¿verdad? Dr. Munchi Bueno, es solo Mr. Munchi Pero estoy trabajando en el En realidad, ¿verdad? ¿Es este parte de tu trabajo de la tesis? Sí Es un estudio que estoy haciendo con mi compañero Paul Berg Nos esperamos de diseñar una manera de trabajar con la reconstrucción del cerebro Para ayudar a los que tú Oh, ¿verdad? ¿Verdad la fluida de tracer? Sí Sí, sí, sí Great Bueno, vamos a comenzar cuando estás listo ¿Verdad? ¿Verdad? All right Let me just get this out of the way You are Simon Jarrett, ¿verdad? Right Right Toronto, Canada Dr. Munchi Born 1988, July 16 Right Flat neurograph Version 6 Good All files in order Well, this hurt It's just a scan It'll hurt about as much as getting your picture taken Indians thought cameras would steal their souls Is that so? Well, let's hope they're wrong Ready? Say cheese What happened? Good Oh, I'm at home Oh, he's a Giovanni Oh, I'm at home What happened? Oh, it's gotta go Oh, and where's the end? Oh, and where's the end? Me... no se supone que me metí en... ¿Qué diablos es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? Una persona de mantenimiento. Omnitud. No tengo eso. Un box. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene un mapa o algo? Ah, estaba trabada la puerta. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quién es mejor que se supone? ¿Están teniendo un poco de dificultad? ¿Están teniendo las puertas abiertas? ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Era no tomo la oportunidad? ¿Las abiertas el plazo de la fábrica? ¿Estás listo? ¿Están cerrados los dos? ¿Están cerrados? ¿Están cerrados de la puerta de la comisión? ¿Crees que se acercie a dejar de fuera de aquí? ¿Crees que voy a la gente? ¿Están cerrados con la porción? Sal, solo tenemos que asegurarnos de que tenemos suficiente poder para que no tenemos que regresar. Escucho eso, nos vemos en el campo. ¿Cómo hice eso? ¿Qué grabación? ¿Qué hubiera pasado? ¿La baño? ¿Qué mierda es el aceite? Observación. ¿Qué trae? ¿Aquí está acá? ¿Qué trae? , ¿Qué trae? No me gusta esto Ya veo el cobre vida ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar como los otros? ¿Por qué eres así? ¿Quieres algo de estructura, Jal? Sí, sí, sí Es tan extraño No tiene sentido Voy a te cerrar ahora, ¿ok? ¿Qué pasa, Jal? ¿Lo pasó, Jal? ¿Estás confundida? ¿Estas muerto? ¿Puedes encontrar el estado? No tengo idea que está pasando. No sé que tengo que hacer. Ah claro, pero ahora tengo que abrir la puerta. Eso se rompió, no estaba así. Hay que ver una cosa, esto se guarda solo. Supongo. Algo se metió por ahí. O salió. No hay nada para hacer. 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 Algo está golpeando la puerta, yo me tengo que meter por ahí. Vamos a ir para allá. Vamos para acá, vemos que hay. Vamos para allá. Ya estoy viendo que me van a perseguir No tengo idea que es eso Creo que tenía que poner a la llave en el inicio así que voy para ahí Tengo idea, ¿qué pasa? Service console up to 3, including pilot seat activated I know they don't... ¿Qué es esto? Nivel 3 Son todas iguales ¿Túlchip found? ¿Túlchip found? Bueno, se actualizó Volver a salir ¿Por qué acaba la luz? Uy, se ha abierto Bueno, tengo una linterna o algo Sigamos el camino de luz Estoy del otro lado Super Zero Estoy bajo el mar Ya se acordarán al barrio, ¿sabes? No, 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 no... ¿Está lleno de máquinas psicóticas? ¿Quién me manda a meterme acá? ¿Mapa? ¿Nada? ¿Nada? No me interesa Sigamos Sigamos Por su No, 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 no ¡Túlchip! Ojalá ¡Impres�lo! ¿Quién me manda? ¿Eh? No 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 ¿Quién fue eso? Diferente idea ¿Qué es una carca? No, no, atrás No tengo nada para defenderme No puedo avanzar más rápido Se fue No tengo idea cuál es el camino Por aquí Cerrado 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 ¡Hey! ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escuchar? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I have no idea. I just sort of woke up here. And the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what are you... Oh, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Well, centro de comunicaciones. Piso de arriba. Supongo que se habrá abierto alguno de las otras. No. Venga. I don't know. I don't know. ¿Qué es lo que tiembla? Seguí por allá. Cerrado. ¿Están cerrados? ¿Eh? ¿Tengo que volver a ir poniendo bien? ¿Será? Creo que no había otro camino atrás. A ver. Cerrado. ¿Será que había algún cambio y no lo vi? A ver. Mira, que se apure. Sí. Debe ser que había algo que no lo vi. Ah, hay una puerta ahí. Que giro. Ahí. No, 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 no. No, 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 no. Puedo bajar. ¡Swee! ¡Swee! ¡No! ¿Dónde es que? ¡No! 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 ¡Nos llega el agua! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Amy? ¿Es that you? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el piloto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el piloto? ¿Qué pasa con el piloto? ¿Qué pasa con el piloto? ¿Estás blindado? Es yo. ¿Conseguir? ¿Rankler? ¿Ahora se suena familiar? No... ...de hecho... ¡Nice! ¡Gracias por ser tan útil! ¡No me parece que estoy cuchado por la pestaña o algo! ¿Qué pasa con tu... ...teña que se увидe en el ritmo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el piloto? ¡Muy! Me maté! Stop! I can't move. Please. I'm sorry. I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Just get me a doctor. eh... vamos a liberar no se, sigamos es muerto que aca me puedo esconder asi que ya veo que pasaría este es el robot Carl Semken que onda ya 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 eso explosives exas es ya dude ya todos como como tú Solo sé que tengo que seguir subiendo Han sellado Upsilon Sale agua Bueno, ese robot es este, por algún motivo Voy a probar a terminar Yo tenía la idea del muerto Y de 0722 Probemos Ahí está Se ha asegurado la producción de energía, hemos sellado a la fábrica, enviado Enviado No hay conexión Vamos a ver Centro de comunicaciones Pegar una de las secciones marcadas para detener energía al centro de comunicación Ahora tengo que electrocutarlo el robot Para poder entrar allá Ahí activo eso Uy Me deja iniciado por un Ahí 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 No sé. ¿Qué es esto? A ver. Comproberto. Miren, ahora todo tiembla. Ahora lo puedo agarrar, lo llevo nomás. Vamos a seguir bien acá. Vamos a seguir. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Es una puerta ¿Será que son? ¿Ya pido tapar dentro del juego? ¿I te ando? No sé. ¡Gracias! 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 ¿Será acá? ¡No! ¡Para de subir! ¡No! 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 ¡Esa era una acertadora! ¡No! ¡Suscríbete! Ahora capaz que puedo abrir. No, 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 no. ¡Me mandé! ¡Me mandé! Como traté de subir allá en la escalera, a ver si. Por el otro lado. ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡No puedo avanzar! ¡Estoy escondido! ¡Ah! Si estaba escondido. ¡Ah! Voy a ir el lento Voy, tengo para curarme Ahora que pase para allá, voy a pasar yo al corrido para allá, derecho. ¿Será por aquí? Ah, voy a poner. Mierda. 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 Ah, y qué está pasando, todavía está el mismo plan, ¿cierto? Sí, vamos a ir para el Shuttle y llevarlo directamente a Theta. Ok, bien. Voy a reunir a las tropas para una partida de bienvenida. Ha, lo que me gusta escuchar. Si fueron, acepto. ¿Cierto? Bueno, vamos a tocar de vuelta la luz. Ah, me ha curado. Ah. Eh... Era Uxilon. Vamos con el otro Settle. Vamos a entrar. Ah, entonces va a caer luego. ¿Qué? 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 ¿Hey, ¿estás ahí? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jarrett. Simon Jarrett. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No. I mean, where did you work at Pezos, too? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm... I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well... You know, robots don't feel anything, so... Yeah. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are jetons connecting all the sites. Find one who comes here. I'll wait for you. We turn up. Shit. 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 Where do I... Where should I... Oh, fuck! Eh... I died? I don't think. What? What the hell? How is this possible? This isn't... This is insane! So you roll up? ¿Será que puedo ir? Al parecer también soy un robot, bueno, hasta acá voy a dejar la primera parte, espero que les haya gustado, guardar y salir.